Mi mamá no quiere y no quiere que tenga novia Mi mamá no quiere y no quiere que tenga novia Por eso yo por lo mismo lo voy a hacer por lo mismo lo voy a hacer y una novia pronto tendré Por eso yo por lo mismo lo voy a hacer y una novia pronto tendré El ritmo de antaño pide la gente Con el pasado y con el presente El ritmo de antaño pide la gente Con el pasado y con el presente El ritmo de antaño pide la gente Con el pasado y con el presente Que tecla, que tecla Que tecla, que tecla Con la charanga se baila Con la charanga se goza Con la charanga se baila Con la charanga se goza Se baila, se goza Se baila, se goza Con la charanga se baila, se goza Con la charanga se baila, se goza Con la charanga se baila, se goza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.